Y comenzamos entonces un nuevo campeonato porque al ser una sola categoría, es categoría y campeonato, el box 286 lo presenta Cabaña El Porvenir, allí hay hijas de Cautivo, Aoniquen y Hemingway, Francesco Gladiador y Power por detrás, 596, 612 y 640 kilos, 85.1, 97.4 y 84.6 las áreas de Ojo de Bife, presentado entonces para el campeonato Vaquillona Mayor, Cabaña El Porvenir de Oroda, del norte de Córdoba. Vemos el corral 283, presentado por la Cabaña San Antonio, una hija de Hemingway, de Cossaco y de Cautivo, Raucho y Hemingway por detrás, 576, 602 y 570 kilos, 57, 72.4 y 70.5, el dato de área de Ojo de Bife que le estamos dando y que es importante dato tomado cuando se hace la admisión aquí a esta exposición. 283 entonces, Cabaña San Antonio, presentado también para el campeonato Vaquillona Mayor. Presentamos entonces, de la mano de la gente de Corral de Guardia, el corral 287 que también participa entonces en este campeonato, hijas de Carlo y de Lambaré, Lonquimay Turbo y Mulato por detrás, 586, 612, 604 kilos, lo que pesan, 68.9, 77.3, 61.9, esas son las áreas de Ojo de Bife, Gastón García trae a la pista. Entonces, este conjunto, el corral 287, participando entonces del campeonato Vaquillona Mayor. La misma costilla, alta de lobo, mismo tamaño, buenas ciudades, pero bueno, nosotros los lotes hay dos variantes de baño, que es muy importante también, porque vemos que cuando evaluamos una, que está un poco más un lote en el otro, me parece que el lote que va a ganar es el más parejo de las tres, pero realmente van a ser funcionales y en el caso del tercer lote, que también es un lote muy bueno, la diferencia básicamente es que son un poco más cargadas es un día bajo, un poquito más suceso, un día bajo, pero también va a ser una muy destacada, muy femenina, una vez que tres gotazos, como hay que hacer, ojalá tuviera más fácil. Pero bueno, nos imaginamos, siguen una misma línea, con el otro que es más parejo, más uniforme, en el tamaño y en el alto de la pista. Muchas gracias y felicitaciones, tres gotazos. Gracias. 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 Gracias, mamá. Gracias, mamá.